Por ti estoy aquí, tan triste y derrotada Te vi partir y hoy mi vida ya no vale nada Te quiero a ti y nunca seré feliz hasta que vuelvas a mi lado Te he perdido de un plan que siempre está conmigo Y un gran amor que dio alegría a mi corazón Pero ya no estás y mi llanto es cada día más Quisiera verte junto a mí Yo sé que nunca volverás Sé que me sirve mi vida si no estás Recuerdos de un cariño que siempre está conmigo Y un gran amor que dio alegría a mi corazón Pero en realidad tu amor jamás será Solo un recuerdo sin de ti Yo sé que nunca volverás ¿De qué me sirve mi vida si no estás? Recuerdos de un cariño que siempre está conmigo Y un gran amor que siempre está conmigo Y un gran amor que dio alegría a mi corazón Pero en realidad tu amor jamás será Solo un recuerdo sin de ti Ah, baby Solo un recuerdo sin de ti Y un gran amor que dio alegría a mi corazón